Hola, contigo Lilian Gego, hoy para hablarte de un aceite muy especial, muy especial para mí, muy especial para todas las personas, fundamentalmente para las que tienen más energía femenina o quieren tener más de esa energía femenina en su centro y es la rosa de Young Living, el aceite de rosa de Young Living, realmente puedes hacerte ese regalo, puedes un mes decir bueno solamente me voy a comprar una rosa y alguna otra cosa más para cubrir tu pedido, puedes ganártelo en varias, varias veces en el año hay promociones en concursos y diferentes cosas que ponen la rosa como promoción y bueno también es un lindo reto poder ganártela, a mí me llegó esta rosa hermosa que hacía tiempo que no la compraba y quiero experimentar y compartirles acerca de ella. Esta se produce en nuestra granja, nuestra granja de Bulgaria es la mejor granja de Europa para producir rosa y se produce de una forma muy especial cuidando el seed to seal, el sistema que nosotros tenemos de la semilla en sello, o sea, eso que quiere decir que en esa granja se destila de tres diferentes tipos de rosa y la rosa damacena que termina dentro de este frasco de Young Living se destila con unos protocolos diferentes que las otras rosas que otras personas le encargan a ese destilador. O sea, son rosas que se destilan de una manera distinta, que se cortan de una manera distinta, porque todo eso tiene otro costo, otro cuidado, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, esta rosa se destila de las flores, la mayor parte de las rosas que hay en el mercado son absolutos de rosa y no destilados de rosa. Tengo por aquí algunas cositas anotadas para no olvidarme y hay algunos componentes químicos que los vas a encontrar por allí acerca de esta esencia tan maravillosa que es el geraniol, por eso el geranio tiene, que tiene bastante geraniol, tiene algunas reminiscencias de la rosa y muchas veces la utilizamos cuando no tenemos rosa para enriquecer una crema o un preparado o un rolón o para inhalarlo, ponerlo en el difusor, para utilizar las flores como una conexión de esa energía tan dulce y tan sutil a nivel energético que tienen las flores. Y la rosa como la máxima expresión de las flores en esta tierra. Después tiene nerol, que también lo vas a encontrar en el nerol y por supuesto en una mayor cantidad. Y tiene citronelol y otros componentes, pero tiene casi un 28% de geraniol y otra cantidad de componentes químicos diferentes. Ustedes saben que los aceites esenciales tienen muchísimos componentes químicos, algunos son de porcentajes altos, 20%, 15%, pero otros son de 0,2%, 1%, 0,5% y esos pequeñitos, todos sumados, que a veces pueden ser 150, 200 o 250 componentes químicos diferentes, hacen la diferencia. Es como esa pizca de canela o de algo que la abuela le ponía en la comida y que la dejaba completamente distinta de la receta que tú estabas haciendo. La naturaleza hace, tiene esas recetas especiales, esas pizcas perfectas de ciertos componentes químicos que hacen que un aceite sea diferente de otro aceite esencial y que tenga una calidad extraordinaria. O sea que no son solo los componentes principales los que van a marcar lo que un producto va a hacer, sino todos sus componentes sumados. Por eso es tan diferente que tú compres en un frasco, como en general vas a comprar, en lugar de rosa vas a comprar geranión mezclado con alguna rosa sintética, o en lugar de geranio te van a meter geranión. Como yo lo compraba hace muchos años cuando vivía en Uruguay, una vez un químico me dijo, esto no es geranio completo, esto es geranión. Lo puso en el laboratorio y exactamente olía rico, pero no va a tener todas las propiedades del geranio, porque para tener todas las propiedades de un aceite, rosa, geranio, lavanda, cualquier otro, tiene que tener todos los componentes completos. Y para tener todos los componentes completos debe haber sido destilado de cierta manera. No sé si me siguen, o si puedo inspirarles ese concepto. Bueno, no voy a hablar de la parte histórica del arroz, ustedes la pueden buscar por ahí, ha sido adorada y utilizada en perfumes, en una cantidad enorme de cosas, símbolo de pureza, usado en las bodas, usado desde la antigüedad para la meditación, para la oración, apariciones de vírgenes, han sido acompañadas históricamente en la historia de la religión católica por aroma de rosas, apariciones de ángeles, etcétera, 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 ¿verdad? Es básicamente un aceite esencial para conectar con nuestro más profundo interior y amor hacia nosotros mismos, fundamentalmente con la energía femenina. Todos tenemos dentro energía femenina y energía masculina, todas las personas de este planeta. Pero básicamente se conecta con esa energía femenina, esa energía del dar, esa energía del servicio, esa energía del amor incondicional hacia nosotros mismos. Y es afrodisíaca, o sea que conecta con ganas de amar el planeta a la naturaleza, y por supuesto si estamos con una pareja que nos gusta, pues entonces va a estimular esa relación con la pareja. Es depurativa, relaja todo lo que sea en el cuerpo, cuestiones vinculadas al enojo, o a la frustración, etcétera, quiere decir que la podemos poner sobre el hígado, sobre el vaso. Va a ayudar muchísimo en el funcionamiento natural de nuestro ciclo menstrual, en todo el proceso de climaterio, o sea cuando se va retirando ese ciclo menstrual, que termina en el último día de la menstruación, llamado menopausia, ese último día es el que se llama menopausia. También cuando lo aplicamos en la piel, en la planta de los pies, etcétera, va a la sangre y ayuda a la sangre a estar en un buen estado adentro de los vasos sanguíneos, es muy sedante, muy calmante, y al mismo tiempo es un tónico, quiere decir que sedante y calmante no quiere decir que te des sueños, sino que calma tu sistema nervioso, para que uno pueda estar en la vida tranquilo, conectado con las cosas de todos los días. También ayuda muchísimo a nuestro cerebro a relajar todo el aparato circulatorio de nuestro cerebro, ya que estemos apoyando ese normal funcionamiento de nuestra tensión en nuestras arterias, para no tener ni la presión muy baja, ni la presión muy alta, sino que el propio sistema, el propio cuerpo, tiene un funcionamiento natural de regulación, y la rosa acompaña esto. Y después todo lo que sea a nivel genital, podemos hacer preparados, cremas, geles, etcétera, la podemos poner en el difusor, sí, la podemos, imagínense ustedes que con una gota, mezclado con otras cosas, ustedes tienen una potencia enorme, la rosa es potente, sumamente potente. Un frasco es espesa, pero un frasquito va a tener aproximadamente 80 gotitas de rosa, o sea que vamos a cuidarlo amorosamente, pero también lo vamos a usar con la abundancia que nos merecemos nosotros para poder recibir esa energía, ¿verdad? También actúa a nivel respiratorio, a nivel digestivo, porque claro, como armoniza todo lo que es sistema nervioso, pues va a caer súper bien para montones de cosas, incluso para el propio sistema inmunitario. Por donde se va a destacar muchísimo es en la piel, sexualidad, emociones, y en la piel, el ciclo hormonal y la piel. En la piel puedes poner una o dos gotas en un preparado. En realidad, si tú estás haciendo un preparado y tenés un pote de crema, creí que tenía uno a cada dos míos, pero tengo uno demasiado grande para mostrarles, debería ser algo a la mitad de esto, de vidrio, de los que nos sobran, porque este era de miel y le puse las cápsulas, ¿verdad? Entonces, de cualquiera que ustedes lo hayan usado y haya bebido con un paté, con un pesto, con una salsita, con lo que sea, ustedes lo lavan bien, lo secan bien y se preparan una cremita ahí adentro con la base que ustedes tienen en nuestro grupo de Facebook y próximamente en nuestro sitio web, varias recetas de cómo pueden preparar su propia crema base. Ahí le pueden poner los aceites que ustedes quieran, como lavanda, como copaíba, como incienso, ¿verdad? Todos aceites que son enriquecedores y le pueden agregar una o dos gotas de rosa. Con muy poquito, con una sola gota incluso, va a quedar de color, va a quedar con otro tono en la mezcla y va a quedar con un aroma y con una energía espectacular. Así que todo lo que sea mantener la salud de la piel, no solamente el tema arrugas, elasticidad o tonicidad de la piel o incluso lo que tiene que ver con hidratación, sino también lo que tiene que ver con mantener saludable la piel, todo tipo de acción saludable. Así que es ultra femenina, da seguridad, conecta. Ustedes saben que el corazón es la principal fuente de energía hacia afuera y hacia adentro. Es el corazón el que genera las primeras ideas, digamos, o conexiones con lo que está sucediendo a nivel emocional afuera nuestro y luego eso se va hacia arriba, hacia nuestro cerebro y nuestro cerebro lo procesa. Al parecer pensamos con el corazón. Qué importante es poder tener este regalo, un frasco de rosa y regalarnos tres veces como les enseñó Gary John, ponerlo en todo nuestro pabellón de la oreja, en cremas, en atomizadores, en los chakras. Fíjense que con una gota puedo hacer muchísimo en cada chakra, pero fundamentalmente en el chakra del corazón, en las muñecas que las pueden dejar conectadas así, cerrar los ojos, sentirse invadido por un aroma suave, exquisito, sofisticado, completamente armonizador. Les deseo que se den ese regalo de comprarse en sus próximos bebidos un aceite de rosa porque se lo merecen. Todos nos lo merecemos. Bueno, bendiciones y hasta el próximo video.